¡Cuéntale! Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concedeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concedeme quedarte aquí en mi ser Y yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Lléname de amor de amor Y no te olvido ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no va a ir Mi reina